buenos días amantes de la ruta vamos aquí como veis detrás vamos a entrar para Inglaterra salimos de la salimos de lavarnos vamos a coger el camión vamos a hacer colas y meternos en el tren vamos con tres descargas vamos a ver si hoy nos quitamos dos y mañana nos quedamos con la última nos vemos en Inglaterra como parece por lo menos ya veis como está la cosita hasta ahora ya hemos llegado y estamos en la cola esperando a que abran barrera y nos direjamos donde está donde está el tren vamos al segundo paso acercarnos a los vagones del tren ya están los pitos pues iré cinturón bueno voy y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está claro que ya sabéis dónde está. Vamos para Inglaterra. Estamos en Inglaterra. Vamos para Londres. Vamos a hacer la primera descarga en una zona de Londres que se llama Erick. No está muy separado de la M25. No he estado nunca. Vamos a ver cómo se da. En el Google Maps pone que hay una calle. Tenemos que hacer un giro. Y en ese giro está cortado. Por lo tanto, parece ser que tenemos que seguir a la siguiente rotonda. Y volver hacia atrás. Y en esa dirección sí que permite ya girar a la izquierda. En la dirección que vamos, vamos a suponer que hay dos carriles y tenemos que irnos a la derecha. Hacer el giro a la derecha, vamos a irnos por una calle. Parece que en ese giro está cortado. Entonces tenemos que ir a la siguiente rotonda, volver. Y ya la calle nos coge a la izquierda. Espero que no esté la cosa complicada. Ahí hacemos una descarga. Y la siguiente ya cogemos en dirección Leicester. Tenemos dos descargas por aquella zona, creo. La última termina por ahí más o menos. No sé si es la segunda o la tercera. Pero ya nos vamos para el norte. Cuando salga de esta primera miraré exactamente y os lo comento, os lo digo. Hace días soleado pero tengo frío. Hoy con manga corta claro, estamos en julio y tenemos 16 grados aquí. Y voy a subir esto a 22 grados. Lo llevo a 20 y lo voy a poner a 22. Porque es que me lo... Bueno, esto ya lo conocemos. Ahora más adelante cuando me vaya a salir de la 25 del M25 si no hay mucha bulla pues desde ahí puedo empezar a grabar. Ya iré viendo. y nos metemos nos metemos nos metemos a la zona de descarga no he ido nunca la primera vez por lo tanto vamos a ir todos cogidos de la mano. Yo pendiente de los GPS de las indicaciones y por supuesto perderme en alguna rotonda. si no no sería yo claro conforme nos estemos acercando ya voy poniendo más imágenes ya estamos metidos en faena ya estamos por aquí metiéndonos para Londres esta no sé yo la que esta es la A206 y vamos poco a poco con idea con idea a ver cómo está este tema a un cuarto de milla en la rotonda toma la segunda salida en dirección Thames Row A206 la segunda Crane 4 ERI A206 vamos a ver hay que ponerse aquí vamos a ponerlo en el lado derecho si me dejo entre la rotonda y tome la segunda salida por aquí tome la segunda salida pasa voy a hablar poco porque como he comentado por ahí tenemos algo cortado y voy a estar pendiente de que eso no me ocurra vale de que no me ocurra no de que no me pierda de que no me metas esto que estoy haciendo es lo más próximo que he hecho en mi vida acercándome al centro delante dentro de mil pies en la rotonda continúa recto para seguir por Thames Row a 206 Dios que yo llevo yo aquí de conversación entre la rotonda y tome la primera salida vale vamos entramos en la rotonda dice que dejamos la primera salida aquí en la rotonda yo llevo llevo un cuidado a un cuarto de milla porque si no toma la segunda salida en dirección Fogurile calibro bien la rueda casi se sube a la acera por en la izquierda y si no quiero rozar la acera puede ser que por la derecha roce un coche entre en la rotonda y tome la primera salida será esta sal de la rotonda y luego gira a la izquierda hacia Lincoln Road sal de la rotonda en Hover y luego gira a la izquierda hacia Lincoln Road vosotros mirad porque a mí no me da tiempo a ver nada hay una ruta más rápida por la Northern Road a 206 que te permitiría ahorrar 5 minutos si prefieres continuar por la ruta actual no no claro que prefiero dentro de 600 pies en la rotonda toma la cuarta salida en dirección Northern Road a 206 voy a quitarse vos porque tú eres de la ruta del coche y siempre veo una mejor pero con el coche y no vamos en coche ni 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 Claro, ¿qué hora es aquí? Aquí son las 8.45 ahora mismo Esto es lío ¿Aquí qué? ¿Nos vamos para allá? La cuarta salida Cuarta salida Sálgase en la cuarta salida Yo no lo paso bien Pero nadie Dejan entrarme los nervios Cuando veo tanto coche Y sin saber dónde voy Yo no sé los demás Yo sí sé lo mismo Y lo mío es que todo esto me lo tomo con tranquilidad porque si no los nervios me comen ¿Qué nos queda? Nos queda un montón de rojos Semáforo, rojo, semáforo Rojo, rotonda, rojo Y luego venimos a la parte donde dice este que está cortado Pero por qué me corta eso Bueno, no me caliento la cabeza más adelante Hay una rotonda Y creo que es lo que voy a hacer Y no me complico Y así cojo la calle izquierda Y así cojo la calle Y así cojo la calle Y así cojo la calle porque como el pito no parará, así si no hablo le puedo quitar el volumen y tengo la opción de poner un poco de música y así y y lo iré cortando porque vamos a estar mucho tiempo parado y 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 a ver por donde salimos y 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 voy a ampliar esto un poco amplía lo que si no te pierdes vamos a centrarnos en lo nuestro otro tubo british british y y y ya me parece que es la siguiente y ya estamos ya estamos aquí en la calle vamos a ver cuál es la que nos toca vamos a ver esto 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 es que es la repera madre mía creo que es uno de los sitios si no el primero será como mucho el segundo más difícil y esto también ha terminado recalculando recalculando el recorrido gire de regreso cuando le sea posible después tome la próxima a la izquierda vamos a ver aquí esto es muy mal padre camiones, coches más que nada yo no sé lo que hacer si meterme si supongo que esto será aquí será aquí Freight Masters si, vaya bueno voy a quitarme de en medio y me voy para adelante a ver a ver qué es lo que se presenta aquí y y vamos hablando hemos llegado al primer sitio luego veréis cómo salgo de aquí ahora vamos si conseguimos salir de aquí porque esto parece las mujeres de los chinos y 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 dentro de 50 pies en la rotonda toma la primera salida y continúa por Manor Road y 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 dentro de 600 pies en la rotonda toma la primera salida en dirección bridge row y 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 de vuelta y 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 está mucho aquí en Inglaterra y se mete y hace recogida o reparto varios madre mía ese hombre tiene que terminar uff bueno si si se suelen repetir los sitios y vienen mucho pues ya sabes el ritmo lo vas medio llevando no pero es que estas cosas así te tiras por aquí tres días y tiene que terminar camosado entre la rotonda y tome la segunda salida venga vamos a contar hasta dos vamos a contar hasta dos una que no me tengo que meter y la otra que sí porque me lo dice ya es Cartier sal de la rotonda en dentro a un cuarto de milla mantente a la derecha para permanecer bueno que quieres que os diga he dicho eso pero yo he pensado que el que está aquí en Inglaterra termina cansado el que está en Francia termina cansado el que estaba ahí en Alemania termina cansado es que esto es tan largo que te cortan una calle y y la verdad que se complica mucho esto hombre que hace va a tocarme y tome la primera salida vayatela dentro de 100 pies en la rotonda toma la primera salida en dirección y la primera salida sal de la rotonda en 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 continuamos por en 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 y ya cuando salgamos a la M25 pues nos volvemos a desconectar un poco y soplo donde vamos pues vamos a Leicester al norte tenemos la M1 toda la M1 para arriba hasta Leicester y ahí vamos a descargar la segunda a ver si nos da tiempo lo bueno que tiene en la rotonda es que si te equivocas puedes seguir dándole vuelta hasta que te animes a coger una salida en la rotonda toma la segunda salida en dirección a 206 la rotonda es un buen invento para mí es un buen invento yendo en un trailer porque no tienes que hacer maniobras te equivocas en una salida y bueno y si a un kilómetro o en qué distancia tiene otra rotonda no te complica dar la vuelta y para atrás que te has dado cuenta que se te escapa la salida pues le das la vuelta entera a la rotonda entre en la rotonda y tome la segunda salida y yo ya me he acostumbrado a eso y ya parece que está en falta cuando no está el problema de la rotonda es que yo creo que muy poca gente sabe usar la rotonda digo poca gente porque una cosa es la teoría que te dicen de una rotonda y luego verdaderamente la práctica vamos no es que no puedes hacer la teoría entonces las personas se orientan con la teoría pero cuando hay tres salidas tan cercanas una rotonda no es grande tiene dos carriles sí pero qué carril coge el de adentro el de afuera en teoría el que está más cerca de la salida lo tienes que coger cuando ya vas a coger tu salida pero ese es que están a a diez metros entre en la rotonda y tome la tercera salida no te da tiempo a irte a otros carriles vamos a ver el M25 tome la tercera salida vámonos para allá lo veis ahí arriba la M11 M1 lo veis aquí está 4,8 metros y 15,9 pulgadas aquí lo tienes en metros y en pulgadas bueno pues ya sabes que sí allí tiene 61,6 prohibido la 6 muchas prohibiciones mantente mantente a la izquierda muchas prohibiciones para uno que no ha ido a la universidad a más de 3 kilómetros sitúese en el carril derecho ah vale, 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 vale no voy a salir a la M20 y os voy a cortar vamos a ver uy madre mía hay mucha cola de todas formas vamos a cruzar el túnel, vale una vez más esto está muy bicho allí ya estáis viendo el puente el pont de la de la reina el puente de la reina no sé cómo se dice reina de la reina sabe y nosotros pues vamos a tirarle para abajo y aquí a la izquierda pues hay controles aquí no se corta mira aquí hay un carril lo suelen meter estos carriles de aquí yo he visto estos carriles porque te cogen te sacan y vengo este para acá y ahí te meten un pedazo de control que vamos que no hace parte que vayas al mecánico en dos meses ya sabes desde aquí ya sale arreglado aquí en Inglaterra el peso es por eje de ahí que veréis bueno, muchos casi todos los camiones ingleses casi, no todos, casi en la tractora llevan tres ejes porque si vas haciendo recogida o vas haciendo reparto llega un momento en que medio camión se te queda vacío entonces si vas con kilos no es lo mismo llevar un eje en la tractora que llevar dos ejes entonces al llevar dos ejes esos mismos kilos se reparten entre dos y no es sancionable nosotros al llevar nada más que un eje porque pues conforme vas vaciando el camión si vas pasado de en teoría bueno, en teoría no no vas a pasar de kilos porque tú tienes un total si vas vaciando te van quedando menos kilos pero al ellos al pesar por eje ya solo lleva mucho peso alante y entonces te da denuncio vamos a ver el control del túnel esto está toda la vida siempre pesco yo aquí cuando baja el puente en la dirección claro, cuando baja ya no sube nadie ahí había unos peajes hablo ya de muchos años y yo entré al peaje pago y cuando salgo del peaje pues yo voy por mi carril y de pronto veo delante del morro como me sale bueno, llevaba ya yo creo que un un kilómetro pero que ya llevaba ya andado y veo como delante de mi morro sale un coche lanzado para la izquierda yo no sé lo que pasó ahí pues yo iba bien se ve que se enganchó vamos, salió el coche lanzado para la izquierda y ahí y en teoría y en la práctica la culpa fue de porque vino la policía y a mí no me detuvieron que eso se llevaba ahora no lo sé hasta se llevaba mucho tenía un accidente y si la culpa era tuya cambiaron a un parque y tú al calabozo hasta que alguien pagara la cantidad que debía sancionar y nada allí se rellenó el parte y me dejaron ir la sorpresa es que al cabo de los meses me dice mi jefe que qué había pasado digo, pues pasó lo que te conté salió un coche debajo yo no sé porque no lo ves tiene muchos puntos muertos yo no sé cómo estaba ahí debajo nada más que de pronto vi que pegó ahí dos cabezas y salió lanzado yo frené y todo fue tocar el freno y ya lo dejé solo y salió y salió lanzado para la izquierda vino la policía se hizo el party a mí ya viste que tú no tuviste que pagar nada ni ni nada de nada dicen que viene aquí que tenemos que arreglar nosotros somos culpables y no sé cuánto viene de arreglo del coche digo pues pon queja si ahora me ha sido culpable yo no salgo de ahí porque he cometido una inflación por lo tanto el tema del coche lo dejamos aparte pero como he cometido una inflación porque la culpa es mía la policía me hubiera sancionado y no sé ya no sé en qué quedó la cosa pero es el único accidente que he tenido en Inglaterra y fue ahí en la época de los peajes es que la gente tiene costumbre salen de los peajes que parece que se le va la vida como si de atrás fueran 5 o 6 leones que se los quieren comer y ves el que está en el lado izquierdo cruza el lado derecho el que está en el lado derecho cruza para el lado izquierdo y la verdad es que hay que llevar mucho tiempo yo lo procuro y cada vez más todo eso de llegar a los peajes acelerando y luego pega un frenazo y la barrera se levanta y siguen saliendo acelerando pero qué pero qué vas a ganar ahí hombre qué vas a ganar qué vas a ganar nada a un cuarto de milla mantente a la derecha para permanecer en A282 bueno pues nos vamos de Londres por la M25 hacia el norte hasta coger la 1 mantente a la derecha para permanecer en A282 el momento parece que va despacio lo voy a poner aquí y así a ver si consigo adelantarlo lo dicho nos vemos llegando a Leicester y que todo lo malo lo hayamos visto ahora que nervios ahora ay 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 que se me ha olvidado grabar antes pero bueno luego haremos la salida su destino gira a la izquierda luego gira a la derecha venía pensando en otras cosas dónde está tal 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 y las cosas se olvidan vamos a ver si es por aquí yo creo que será por aquí vamos a seguir perdiéndonos aquí es que no hay manera aquí no hay manera aquí no hay manera nos hemos metido en el almacén de al lado donde está la GPS madre mía cállate ahora borraré la tenemos aquí pegada nada más que gira a la derecha la veis y lo viendo esa es bode yo venía con las indicaciones del GPS y arriba pone bode y yo no he visto el bode ni la boda dentro de 400 pies gira a la derecha hacia aquí arriba ni he visto el bode ni la boda vamos a ver si aquí nos quieren abrir ok dice es correcto ahora ya nos echan ya nos echan de aquí vamos a ir despacito oye que bien yo le he dicho que no tengo ni papa de inglés se lo he dicho así sorry sorry i no speak english claro lo digo también que el tío dice me está engañando pues no te engaño no no te engaño es que no soy nadie de inglés esa frase me sale bien y al final ha abierto la puerta he entrado y lo había chaval y y y a ver los papeles me ha dicho que no era que era la gente al lado tal como me lo ha puesto tal como me lo ha puesto aquí en el sistema este LGTPS es que no puede ser es que no puede ser cuando va a un sitio nuevo no puede ser que tú de a la primera aquí que este se va para allá pues nosotros tenemos que ser delivery delivery recepción delivery será entrega todo delivery bueno cierro porque aquí tendré que comunicarme otra vez con el inglés inglés voy a dejar la ventana aquí ahora veréis como como me aclaro con ello vais a estar escuchando el tema voy a apagar esto voy a coger por aquí un teléfono y voy a decir que no tengo ni papa no me tengo que bajar luego sigo me tengo que bajar bueno lo voy a le voy a explicar lo que he hecho la canción y y corto ha visto los papeles España España sí sí tal tres cuatro veces hemos señalado dices que es lo que traía digo pues caja si no pales no pales no pales ok rampa ramp me lo ha dicho el número en inglés yo hago así con nombres para acá pues acaso yo no lo entiendo bien y ha puesto el 1 y el 4 quiere decirse el 14 nos vamos al 14 y ahí después del 14 al lado me ha dicho que estaba la oficina por lo tanto voy a ponerlo aquí en la rampa y me voy a la oficina y yo no voy a la oficina por ningún lado dice vale nos vemos cuando vuelva a salir a ver qué es lo que voy a hacer después de descargar a otro sitio no me va a dar tiempo voy a darle un pelín para atrás y lo quito del medio y así ya puedo abrir la puerta concluida la segunda descarga vámonos de aquí y vamos a ver qué es lo que hacemos a la hora que he visto un área de servicio y es donde me meteré de esta forma llamaré pero no creo que hoy descarguen las 3 la tercera era para mañana adiós good bye la tercera lleva hora de a las 8 de mañana por lo tanto me voy directo a esa área de servicio tome la próxima a la derecha y está a una hora de de tercer lugar vamos a ver aquí hay que salir porque es la vangora ya hay que mirar para la derecha que por la derecha es por donde vienen y nosotros ahora al otro lado aquí en Inglaterra es fácil fácil irte al otro lado caer vamos a ver vamos a ver mi Vámonos por acá Y vamos a la M1 Ponerse de acuerdo a la hora de hablar Por aquí nadie y nos vamos para allá Vamos a coger el ramal Que nos manda la autopista Sal de la rotonda por el ramal Salimos por el ramal Y vamos a coger el ramal Continúa una milla Bueno, pues bien Otra descarga que sea David De hace una hora 53 millas, ¿eh? ¿Dónde está? 53 millas Vamos a verlo Multiplicamos por 5 Qué miedo, me da miedo Vale 15, 25, 26 26 Serán casi 80 kilómetros 130, 180, 180, 180 Bueno, aquí haciendo números Voy a volverme en esa área de servicio Viene una antes Ahora viene una Pero no me voy a meter aquí ya Y la próxima se queda una hora del sitio Porque de ahí De esa área de servicio A donde vamos a descargar Ya no he visto ninguna Ningún sitio donde apalancarse Entonces... 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 Voy a quedar ahí Si no hay otra orden La otra orden es que puedan descargar Pero... Lo dudo Madre mía Aquí ahora yo a ver cómo veo Vamos a ver cómo veo yo aquí Vamos a ver cómo veo yo aquí Por el pequeño Vamos a salir No viene nadie Y si lleva hora Lo mismo han puesto la hora Porque no... No confiamos No Si ponen la hora Es porque es hora Si no, no ponen hora Oye, entonces ¿Qué es lo que pasa? Vas haciendo descargas Y cuando llega Pues... Te cuento la sorpresa O puedes descargar O no puedes descargar Pero aquí me han puesto la hora Por lo que... Dicho y hecho Y ya está aclarado Me voy al área de servicio esa Cuando llegue Ya veré lo que me dice Y me quedo O me voy Y poco más que deciros Porque esto ya es... A tu vía A tu vía Y a tu vía Lo mismo Si me acuerdo Lo siento Porque es que Cuando iba para allá No he mostrado No sé Bueno, pero No he mostrado la salida Pero... Digo, la salida de aquí De la tu vía Para meterme Al sitio de descarga Pero voy pensando En el viaje En el lugar En la rotonda Y toda la historia Y se me ha pasado Pero bueno Es mal de lo mismo No tiene importancia No lo hemos visto por un lado Lo hemos visto por el otro Esa luz Esa luz Paz Ponía 40 Y esto Todavía no hemos salido La M1 Ya me sonaba a mí Que esto no Podía ser Que aquí a 40 Estuvimos en la tupita Ya Ya no me acuerdo Yo si he pasado por aquí Habré pasado Yo creo que no He venido por otro lado Esto me están Metiendo por la tupita Pero más al norte Yo no recuerdo Habíais visto por aquí casi Cuando he entrado Es que aquí la cabeza no para Ahí he aprovechado Mientras que me descargamos Para comer Para buscar el tercer sitio Para buscar El área de servicio Yo ya no sé Ni el día que estoy Te pone loco Miren menos mal Que no he cortado Me he grabado Pero vamos Ya directamente Yo por aquí no he entrado Vosotros pasáis Llevéis prisa Para adelantarme No tenéis problema A un cuarto de milla En la rotonda Toma la primera salida En dirección Leicester Road A 50 Entre la rotonda Y tome La primera salida Vamos por la primera salida Sal de la rotonda En Leicester Road Continúa por Leicester Road Durante media mitad Pues el día ya Lo duro ya se ha terminado Quiera conseguir Hacer estas dos descargas La hemos hecho Que ya nos esperamos A despedir el día de mañana A un cuarto de milla En la rotonda Toma la tercera salida En dirección A 50 El primer sitio Me ha obviado Tanto coche Calle cortada Entra en la rotonda Y tome La tercera salida Luego va a salir Ves carteles No te enteras Va uno por intuición Dice Es que esto es así Por intuición No porque lo sabe Tome la tercera salida Sal de la rotonda En A 50 Y yo he pecado Continúa por A 51 millas He visto el cartel Digo Pues si está el cartel Será para adelante Y no, no Para adelante no Para la derecha De estos sitios De la izquierda Hay Sal Estos aparcamientos Hay dos Antes de llegar Al sitio De descarga Pero Mirad donde está Pegada la carretera No sabes Si te pueden Hacer un asalto Entonces Es algo arriba Algo arriba A un cuarto de milla En la rotonda Toma la cuarta salida M1 En dirección No es linda Digo Venga pues ya Esto sí Aquí ya estamos A coger la M Vamos a tomar la rotonda Entre en la rotonda Y tome la cuarta salida La cuarta salida Ahí se me han puesto Uno a la derecha Y no me ha dejado Moverme Ay, 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 ay Vamos a sacar El intermitente Y vamos a ir señalando De que nos vamos Para allá De que me dejen Dejarme Que me voy Para allá Bueno Vamos a ir Por aquí Ya veremos Ya veremos El susto Que me llevo Yo A ver Si me corta el carril 1, 2, 3 1, 2, 3 Parece que no Parece que Que podemos ir bien Tienes que ir Es como las máquinas Es como las máquinas Todo activado La vista Vamos al oído Vamos al oído Esto ya va activado Ve, yo se ve que aquí había truco Yo se ve que aquí había truco Sal de la rotonda Sal de la rotonda por el ramal Y el truco es que hay dos Y uno se ha convertido Continúa Y aquí el peligro Lo tenemos por la derecha Y encima Todas las zonas muertas Que hay ahí Aunque aquí pues Pero se defiende Con la televisión Como ya le digo La televisión Que llevo aquí De la cámara Pero los movimientos Tienes que hacerlo Al menos yo No rápido Tienes que Asesorarte bien Bien de que no hay nadie Cualquier momento Lo tienes ahí Debajo de la rueda Si te da complicado Y aquí estamos Para venir Descargar E irnos No para romper coche Hay que pasar Carreras de fórmula Fórmula truck Hemos cambiado El sitio De donde nos vamos a quedar Vamos a entrar juntos Y no he dicho Donde voy a entrar El sitio Pero es que no sé Como se dice Es que es por la zona Está cerca De selfie No sé Como se dice En inglés Selfield Como se Pero Pero que Pero nada La cabeza se queda Vamos a coger Esta salida Salida 32 Media milla Yo he programado El camión Esto parece una feria Si es que estamos en verano Pero que pitas tan fuerte Me quedan Un par de viajes A un cuarto de milla En la salida 32 Utiliza los dos carriles Izquierdos Para tomar la salida M18 Aquí como hay tantos Yo creo que hay Zonas de muchas radas Es que no para de luchar Aquí hay otro Utiliza los dos carriles Izquierdos Para salir Por la salida 32 He programado El GPS Por otra zona Pensando en que me iba a quedar En otro lado Y ahora Pues empezar a Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Pues no la voy a dar Vámonos por aquí ¿Qué da poco? Estamos a Cuatro Millas y media Seis kilómetros Tres, seis Y siete kilómetros Recalcula El recorrido Recalcula Si os digo la verdad Ya no sé ni dónde estoy Este viaje Empezó bien En teoría Iba a empezar bien Se rompió el tacógrafo Y hasta por la tarde No se terminó De solucionar el problema El problema se solucionó Con uno nuevo Y donde a medio día Yo iba a estar cargado Pues salí ya por la noche Dentro de dos millas En la salida uno Sal por A631 En dirección Loderán El primer día 22 horas Sin dormir Entre que Me levanté Para ir a por el camión Y terminé la jornada Como si me hubiera levantado A las cuatro de la tarde El segundo día Se me hicieron las dos Y la verdad que Que vamos Que me vea A la izquierda Estoy deseando ya parar Y voy a recuperar Todo lo que Lo que llevo en falta Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Ha sido el viaje En viaje normal De Inglaterra He hecho las mismas jornadas Digo las mismas jornadas He hecho lo mismo Me voy a dormir Como ya habéis visto En muchos vídeos Al Hotel Cantejón De allí me aproximo A un kilómetro Abazón Tenía intención Llegar a tú Pero no llegué Me quedé En el centro Rúdida de Pé De ahí otra jornada A Cali A un cuarto de milla En la salida uno Y hoy aquí Sal por A631 En dirección Roderán Hoy Todo el día Aquí en Inglaterra Pero si Yo en vez de estar A las nueve De la mañana ya Subí en el camión Y ahí fue cuando Nos dimos cuenta De que De acuerdo Que estaba roto Pues he llegado A las cuatro A un cuarto de milla En Bramley Que la Onda Baut Toma la tercera salida Hacia Bautrirro A 631 Estaría cansado A trescientos metros Entre el lado Totalito de la cuarta salida ¿Cuándo nos vamos ahora? Para el cuarto de la cuarta salida Vamos a ver Qué nos encontramos ahí Qué parking nos encontramos Tome la cuarta salida Tome la cuarta salida Porque vamos a buscar otra cosa Hay un carril cortado Más adelante Sal de la rotonda En Bautrirro No me digas Que va a cortar el carril Dentro de ochocientos pies En la rotonda Toma la primera salida En dirección De Envyway A doscientos metros Entre la rotonda Y tome la cuarta salida Vamos a conocer esto De Envyway Hoy vamos de Exploración De Cowboy De Industria Estrada Vamos allá Recalculando el recorrido Gire de regreso Después entre en la rotonda Y cuando uno va cansado Va uno torpe Va torpe uno Recalculando el recorrido Vale Aunque va feliz No sabes ni por dónde va Ahora mismo son Hora british Con or Sí Las cuatro y veintitrés Cinco y veintitrés Hora normal Una menos en british Ha excedido El límite de velocidad Cruzar Yo la verdad es que ya no escucho Ni los GPS Ni el petido No, hoy Ya me he acostumbrado Y pita Y yo no sé si está pitando Me está cantando Y a veces el GPS Está ahí la tía Diciendo cosas Y yo ni me entero Alguna vez me dirá Pero me quieres hacer caso Seguro En cuanto tenga eso Inteligencia Bueno, entonces ya la pago Van a mandar en nosotros Las máquinas van a mandar en nosotros Dentro de mi pies Gira a la izquierda Vamos a programar Las máquinas van a decir Dale, dale, dale al botón Pero no le de ahora Para adentro de diez minutos Y nosotros Llegaremos a los diez minutos Y Gira a la izquierda Luego gira a la derecha Ha excedido el límite de velocidad Este Parece que es este Vamos a ver aquí Que se presenta Tu destino está a la derecha Y este no está Allá en el quinto Yo me vení para acá Y no tenía que haber entrado por aquí Ay, señor Entró como si estuviera en Europa Y esto no es Europa Esto es... Vamos a ver Sabéis de dónde me voy a poner? Me voy a poner aquí Solo Me voy a poner aquí Solo Que me dé el sol Vamos a buscar un número de cachalco Ahí es donde me iba a poner Pero... Oye ¿Qué se me pongo allí? Así no me da el sol No Oiga, ¿cómo estamos? Estamos a temperatura buena No quiero... ¿Qué da el sol? Así no haciendo la luz Que está la energía cara Aquí Sol Ahora veré aquí Si es que aquí hay que apagar Me daré una vuelta Y ahora abro las ventanas Y estoy aquí de maravilla Bajo la cortina delante ¿Eh? Ya me hay que no me conecta nada Bueno Mañana nos metemos en el tercer sitio de descarga Ahora Pues... Vamos a ponernos en marcha Vamos a ponernos en marcha Vamos a ir con el último sitio Y terminamos el viaje De ida Anoche se puso A la hora y media O así De haber yo ya aparcado Se puso Eso a tope De ingleses El único sitio que he visto yo Oye Que no Este hombre que Está para aquí Que no estaba la cosa llena de De otro sitio Por así decirlo Españoles Vamos a ponernos aquí Polacos Turcos Rumanos Y luego otro detalle A las... ¿Qué hora era, no? La 6 o por ahí? La 6 o por ahí ya estaba allí Mejor ruta disponible Pero de ingleses Alemania va Y a las 6 de la tarde Ya no encuentra el aparcamiento Pero Está llena de Polacos Lutonados Españoles Pero principalmente Los de esos países Francia ya igual La mitad Bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces No lo voy a empezar A primera hora de la mañana Bueno, aquí mis dos, ¿no? En España va Y los... Si tuviéramos que llenar los parkings Los españoles Llenaríamos los parkings A partir de las 12 de la noche Bueno, nada El viaje ya se está terminando Ha sido bueno Hasta ahora Espero que lo que queda ya Terminera siendo bueno Sitios que no conocía Como siempre Lo hemos compartido Y la noche Dentro de 800 pies En la rotonda Toma la tercera salida En dirección Bautry Road A631 Vas a ir por otro lado Entra en la rotonda Y tome la tercera salida Vamos a tomar la tercera Porque aquí Hay que ver Dentro de 50 pies En la rotonda Toma la tercera salida En dirección Bautry Road A631 Antes de salir Le indicaba Donde estaba el sitio A un English Si era buena la ruta Y Tiene suerte Que está en el obra Tome la tercera salida En Bradley Road Toma la primera salida Por el ramal M18 En dirección Semi M1 Y entonces me ha dicho Que me vaya por La autopista Que la distancia Iba a ser Casi luego Luego menos Por el tema de De la obra Yo ya no sé Aquí donde estoy Vamos a ver Vamos a ver Para el norte Para el sur Para el este Vamos a tomar La primera salida Ya me estoy centrando Y lo que estaba diciendo Bien Las noches Creo que me he quedado Las noches Las noches saliendo De España Tienes que echarte A la sábana Yo anoche Me eché la sábana Ante la noche Igual Todos Todos los peces Tienen algo Y aquí es que en verano Da gusto dormir Yo he dormido Muy, muy, muy bien No dije que iba cansado A un cuarto de milla En la salida 32 Salva y a menos Y le damos Seguimos Y Eché las cortinas Vamos No me he enterado De nada Salva y a menos Salva y a menos Salva y a menos Y Y Y Y Y Y Y Y el Bueno Es muy importante En los vídeos Da ese toque Eh Personalizado De actor Secundario Hoy Cuántos días Llevamos de viaje También os lo voy a dejar Aquí dicho Pues Uno Que es el día Que carga Hoy hace Cinco días Que Salí De casa Eso también Para que os vayáis Informando Del tiempo Del tiempo Que esté Fuera de casa Y organizarse Y organizarse Que en vídeo Duran Una hora Pero Que el viaje Este viaje Han sido Con hoy Cinco días Al quinto día Terminado No No Esta parte y en breve y en breve las vacaciones ¿hay ganas? pues sí desconectas estás con las personas y te olvidas un poco de todo este mundo de la lucha diaria de salir de las ciudades entrar, polígonos naves a la hora de aparcar aquí ya os dije, aquí el pito ese no para hay rada por todos los lados hay un tramo cuando sale de perdón de forquestones que viene para Londres bueno ese no ha hecho nunca la grabación pero está así continuo se ve que hay detectores y no para bueno yo voy a callarme así le bajo el volumen y no se escuche la grabación la grabación la bajo el volumen y disfrutáis un poco de la carretera de la M1 al norte vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, Define una orilla y busca la vida. Y ahí, pues... contra esas cosas, pues... sí que me pongo nervioso. Y ella, da igual que tenga cinco años, un mes... Y eso ya va en la persona. También, pienso que para los que son más nerviosos, hacerte como una serie de, no sé, psicología, ¿no? Yo sé, te vas a poner una vista. Cuando notas que te vas a poner nervioso, pues decir que no. Que no va a pasar nada, que esto es normal, que esto es así, que esto le ocurre a otro mundo. Y te haces ahí tu posesión de autoestima, de que tú lo vas a conseguir, de que tal, de que tal, y no te vienes abajo. Es la única diferencia de las personas que empiezan a las personas que llevan tiempo. Es cierto que cuando conoces los sitios, pues el viaje es una repetición y lo haces más tranquilo. Cuando empiezas, pues todos los sitios son nuevos. De ahí que yo siempre digo que al principio se vaya con se vaya con alguien que sabe y que te enseña. Y así ya ves que los miedos son compartidos. Bueno, vamos a centrarnos que vamos a desviarnos ya de aquí y vamos a salirnos de la de la autopista y vamos a ver por donde nos mete aquí la misma. Vamos a abandonar la autopista la primera salida en dirección a 61. A 400 metros entre la rotonda y tome la primera salida después siga recto. Entre la rotonda y tome la primera salida después siga recto. La primera salida La primera salida No es lo que os digo esto es una aventura Bueno, lo que estaba diciendo de que llevan más o que llevan menos tiempo esto es una aventura yo no tengo ni idea aquí voy con los dedos cruzados y que todo me salga bien. Sal de la rotonda en a 61 luego continúa recto por a 61 continúa siga recto después gire ligeramente a la izquierda dentro de 100 pies en virtual ligeramente a la izquierda aquí lo más fácil que yo me hubiera perdido he dicho de tirar para la izquierda y ya salir bien dentro de 810 en la rotonda toma la segunda salida y continúa por dientro alinatio en la rotonda y tome la segunda salida aquí salirte bien o salirte más es irte para la izquierda y que luego cuando quieras volver el carril lo tengas lleno de la derecha y ya no puedes colocarte y ya me tengo aquí para abajo en la rotonda toma la primera salida y continúa por dientro valiparte a 6 1 9 5 7 de la derecha y la derecha y y El carril cortado más adelante y luego otra cosa que tengo yo que olvidarme que cuando voy así que no sé dónde voy y lo por los espejos y veo colas no o veo un camión que va muy pegado porque él sabe y como sé que aquí vamos todos a segundo la segunda salida pues me siento incómodo me siento mal de ver que el pobre hombre va ahí detrás de mí y yo lo voy haciendo frenable este era uno aquí a la izquierda mire tiene chiringuito aquí está cerrado pero esto es un chiringuito de Tomás Carreño este era lo que os dije que si en el área de servicio de las autopistas no había sitio había visto un pequeño parking y no sé si hay otro uno o dos más a un cuarto de milla en la ruta la segunda salida la segunda salida quedan nueve kilómetros y vamos muy bien de ti muy bien de ti vamos otra curva más otra rotonda más en la rotonda toma la segunda salida en la rotonda en la rotonda en la rotonda tome la segunda salida ahí van y al bebe me quedaron las pantarras, anda a un cuarto de milla, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por 10, vale y parque, a 6, 1, 9, 5 entre la rotonda y tome la segunda salida y tome la segunda salida mientras que me descarguen, desayunaré era muy desesperado luego el día se me hace muy largo bueno, el día tiene lo mismo, ¿no? pero empieza a entrarme hambre y son muchas horas sentado para estar corriendo mucho aquí, a la izquierda, seguimos en dirección Don Custer entre la rotonda y tome la primera salida la siguiente que viene vale, seguimos por la carretera principal ¿Lo veis? Este es otro de la izquierda, ahora ya no sé si este es el último que hay ya para llegar a la empresa o queda todavía otro. Entra en la rotota y tome la tercera salida, pero en esos sitios no se duerme, ¿por qué no se duerme? Está muy pegada la carretera. Y cualquier movimiento, cualquier cosa rara, ya estás pendiente de qué es lo que pasa. Te quieren quitar algo, lo mismo se para un coche, se baja y ya estás pendiente por si... Yo no, en esos sitios no descanso. Venga hombre, no te quedas aquí en medio de la jueza. La jueza no, en medio de la rotonda. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Y ahora que viene. Aquí viene otra rotonda recto y la siguiente rotonda a la izquierda. Y ya llegamos a la izquierda. Y ya llegamos a la izquierda. Y ya llegamos a la izquierda por la derecha. Nos queda esta que resta y la siguiente la tomamos a la izquierda y ya nos manda a la empresa. Tome la segunda salida. Vámonos. ¿Y este qué? Por aquí. Vámonos. Aquí hay un surtidor. Tome la segunda salida. Pero ahí no se lo tiene que aparcar. Sal de la rotonda en el terapia. Dentro de mil pies, en la rotonda, toma la primera salida y tome la primera salida. Entre la rotonda y tome la primera salida. La primera salida y ahora para arriba. Vamos a ver dónde nos lleva. Dos kilómetros. Rotonda, rotonda. Tenemos que llegar a una rotonda. Y ahí empieza el último problema. Y se termina el viaje. Y es ver por dónde entramos a Muelle. Y el... Good morning. Milor. Aquí vengo de España. Eso yo siempre digo... Bueno, ya os lo comenté en varios vídeos. Lo mío es... De España. Ya saben que no tengo ni pa... Ni pa joder idea de lo que es... A partir de lo que me vaya a decir. ¿Espaín? Sí. Sí. Porque si le digo yes... Ya se cree que sea algo. Yo le digo sí. Femmer. Empieza a hablarme. Y yo enseguida le digo... Rampa. Lambert. Rampa. Y te dirán... ¿Cómo me estás diciendo la rampa, tío? Si te... Te estoy hablando de otras cosas. Y el amigo... El amigo que está al lado le dice... ¿No ves que no se entera? Claro. No. Como la mayoría de los españoles que vienen. Que no se entera. Llegar a su destino. A 300. Pues sí. Etrás. Sé decirte good money. Compañero. Y thank you. Aquí a la derecha. Esa era la... Esa era y es. Y será. La empresa a la que vamos a ir. Ahora mismo nosotros. Bueno. Allí tenemos carteles. Recalculando el recorrido. Vamos a poner el intermediente de la derecha. Que sepa que yo he sido para la derecha. Que sepa que yo he sido para la derecha. Y ahora me meto a la izquierda. ¿Qué dice aquí? Despacio ramo. Car. Los coches. Los coches para la izquierda. Los camiones y las motos para la derecha. ¿Ves los dibujos? Los coches para la izquierda. Los coches para la derecha. Los coches para la derecha. Vamos. Para que el primer salto te enteres, ¿verdad? Y te acuerdes Del que lo ha puesto Bueno, tú cállate ya Cállate ya, que has hecho tu trabajo Muchas gracias Madre mía Ya tenemos un lío en la garita No me gustan las garitas Me gusta llegar con el camión al parking Y buscar yo la oficina Gire de regreso cuando le sea posible Voy a ponerme el chaleco este Vamos a ver aquí Lo mismo aquí que no me tengo que presentar Sí, aquí parece que hay gente Voy a dar loco, ¿verdad? Vámonos Vámonos al número 25 La canción es que no ha pasado No he puesto la música Pues ya estamos dentro Vamos al número 25 Vamos a la oficina Presentamos papeles Que sea lo que Dios quiera Vámonos al número 25 Y ya nos vamos Aquí está Número 25 En cualquier lado lo voy a dejar ya Aquí están las oficinas 3B recepción Y en cualquier Que rincón que vea lo meto Por ahí, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Si. Completito Vaya tela, ¿no? Vaya tela, tienes que ir pa atrás Venga Tens Vamos a meterlo ahí. Ese es de la empresa. Vamos a meterlo aquí. Pues vaya caminata que me va a tocar, ¿eh? Vaya estoy la marinera. Vaya te la marinera. Bueno, pues ahora nos vemos y ya me despido. Vamos a dejar esto. Pues sí que me venía yo. Está esto bien. Está esto bien para... Yo quiero aparcar ya delante. Y hemos venido aquí al final. Nos vemos ya para despedirnos. Bueno, también un poco de ejercicio a primera hora no viene más. Bueno, pues antes de despedirme os explico cómo está la situación. Me he presentado. Me han dado un muelle. Y la norma de aquí de la empresa es que tienes que llevar el remolque. Bueno, acular en el número que ellos te dicen. Y tienes que desenganchar. Ahí está. Ahí desenganchas. Y entonces pues te vienes aquí a la parte de enfrente. Aquí más o menos donde hay un hueco. Nosotros tenemos aquí este hueco. Y te esperas a que ellos terminen y que vengan a llamarte. Y ya, pues una vez que hayan terminado de descargar, viene, te llama, haces la operación de ir con la tractora, enganchas y recoges papel y te vas. Por lo tanto, el viaje ya lo hemos terminado. Espero que haya sido entretenido. Como siempre, las mismas despedidas. Que os haya enseñado en algo, nuevas rutas, nuevos sitios de descarga. Y bueno, un viaje más. Y lo que siempre os digo, un beso, un corazón y un guiño para los que estamos aquí. Y para los que os subís con nosotros y compartimos viaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea mejor. Y como mínimo que sea igual. Hasta luego.